Hay 41 empresas que se dedican a la cría y comercialización de caracoles. 11 de ellas están en la provincia de Guadalajara. Los 20 participantes de este curso reciben nociones técnicas de legislación y de sistemas de cría. El objetivo es que en un futuro ellos puedan abrir una granja para dedicarse a la helicicultura. Aquí llevamos ya 3-4 años de formación agraria del curso de caracoles y de 3 granjas que ha habido hay actualmente 41 en Castilla-La Mancha. Con lo cual la formación que se da es para que monten su propia granja de caracoles. Hace dos años Juanjo abrió esta granja de caracoles de 5.000 metros cuadrados. Los comienzos no han sido fáciles, pero poco a poco el negocio está comenzando a funcionar. Nosotros vendemos a toda España. Vendemos tanto caracol vivo como caracol en conserva. Lo hemos hecho y gusta bastante nuestro producto y a toda España vendemos. Ahora estamos incluso ya para empezar a salir fuera a exportar. La demanda de caracoles en nuestro país está creciendo. Bien sea la venta de animales para cría o restauración, como también los productos envasados y cocinados.